La segunda andaluza está que arde. Este domingo vive el partido más trascendental de la categoría. En directo desde el Estadio de la Juventud Emilio Campra, Polideportivo Almería Verja Club de Fútbol. El ascenso en juego en Indalo Deportivo. Sigue el partido desde las 12 menos cuarto con los comentarios de Wilfred. Con Alejandro Asensio a pie de campo y la narración de Luis Alarcón. ¡Va Dani al aceite de peligro! ¡Puede marcar el poli va Dani! ¡Va, va, 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 va! ¡Gololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol